MÁSTER TUBELES PRESENTA Hola que tal amigos de Youtube, bueno pues les habla MÁSTER TUBELES Y bueno pues en este nuevo tutorial lo que hoy vamos a aprender es a como solucionar el problema de cuando nuestra computadora no reconoce nuestra memoria USB Este es un típico problema y por eso decidimos hacer un tutorial especial para eso Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, si no lo has hecho no te preocupes, te esperamos Y bueno pues ya una vez que te hayas suscrito ahora si empecemos El primer paso es irnos a inicio y escribir rápidamente administrador de dispositivos Una vez que ya lo encontró vamos a darle click Y bien en esta ventana aquí lo que tenemos que buscar es controladora de bus serie universal Aquí la tenemos y bueno en esta parte de aquí vamos a buscar la que dice dispositivo de almacenamiento Bien el primer paso aquí podríamos deshabilitarlo Damos que si rápidamente se actualiza y nos aparecerá una flechita hacia abajo Y ahora lo que tenemos que hacer es volverlo a habilitar Una vez que se haya actualizado nos va a aparecer esta ventana de reproducción automática Y de esta manera se soluciona el problema Si no te sirve esta solución lo que tienes que hacer es darle click derecho al mismo dispositivo de almacenamiento Propiedades y damos en controlador y aquí vamos a actualizar el controlador Aquí seleccionamos la primera y rápidamente estará actualizando automáticamente nuestro dispositivo de almacenamiento USB Y de esta manera de igual manera te va a leer tu memoria USB Bien si no te ha funcionado ninguna de estas soluciones Pues ahora lo que tenemos que hacer es descargar un software que nos va a permitir que nuestra computadora lea nuestra memoria USB El software esta es la página donde podemos encontrar el software Viene en su versión gratuita y su versión de prueba Nosotros vamos a utilizar la versión gratuita y donde dice download windows installer Vamos a darle un click Y una vez que ya haya terminado la descarga es muy rápida Simplemente lo instalamos y una vez que lo instalemos nos va a aparecer un icono como este En este simplemente le vamos a dar ejecutar como administrador En esa parte decimos continuar como gratis Y aquí nos va a leernos todas las memorias de aquí Te la tiene que leer tu memoria aunque no te aparezca en tu equipo Pero este programa la va a leer Y si no la lee quiere decir que ya entonces es la memoria USB que no funciona bien Lo que hace este programa es volver tu memoria USB al estado de fábrica como si fuera recién nueva Bien lo que tenemos que hacer es aquí seleccionar nuestra memoria USB Darle continuar y bueno aquí le damos en load living format Aquí lo que seleccionamos es esta opción Y aquí nos pregunta que no hay vuelta atrás Es decir que una vez que le des ahí no vas a poder recuperar tus datos Así que aquí depende mucho ya si quieres recuperar tu memoria o recuperar tus datos Y bueno si lo que quieres es tu memoria que no la reconoce le das en sí Y rápidamente empezará un escaneo restableciendo todo a fábrica Esto puede tardar aproximadamente 15 a 20 minutos Entonces vamos a esperar a que termine Una vez que termine se nos va a aparecer estas imágenes de terminal escaneo Y cuando vayamos a equipo va a estar nuestra memoria Y no va a tener formato así que es muy importante que antes de abrirla la formateemos de nuevo Le damos a dar un formato rápido Que está formato rápido Podemos ponerle un nombre si deseamos y le damos a iniciar Y una vez ya ahora si ya tenemos nuestra memoria Y ahora si ya reconoce la PC nuestra memoria Y bueno pues estoy seguro de que este tutorial te va a servir Así que no dudes darle like, comentar si te sirvió, si no te funcionó O hiciste un mal procedimiento Déjalo en la parte de abajo si no te funcionó y si te funcionó Y así mismo también no olvides suscribirte a este canal Se subió el video del concurso Para todos los que quieran participar en el concurso de Master Tutoriales Pues ya estarán viendo este video Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Hasta luego